Los universitarios se han estado organizando para buscar cambios en Nicaragua después de perder varios años de clases, el cual afectará al desarrollo del país, dijo Bayron Estrada, líder estudiantil. Como juventud nicaragüense hemos aceptado el reto de organizarnos dentro de los territorios municipales y departamentales que nos lleven a la transformación de una nueva Nicaragua. Hemos estado reuniéndonos con jóvenes hablando sobre temas electorales, sobre temas de educación, sobre temas de represión y además hemos hablado de la problemática social que se vive en los departamentos y municipios del país. Así mismo estamos en este momento y tenemos como desafío para el 2021 una consulta, la cual basada en los métodos de educación superior en Nicaragua, basada también en los métodos de utilización de los fondos públicos del 6% constitucional. Estrada describe cuáles serían las demandas de los universitarios para un nuevo gobierno. Así mismo vamos a tener y vamos a hacer las exigencias pertinentes a las organizaciones de la coalición nacional, la alianza cívica y la misma unidad nacional para que dentro de la agenda país que se puede establecer y presentar al pueblo de Nicaragua vayan las demandas de una mejor educación, vayan las demandas de el respeto y la reintegración a los estudiantes expulsados de las universidades, entre otras. Es por ello que como juventud seguimos trabajando, es por ello que estamos comprometidos con la democracia, la justicia y la transformación real y de una nueva Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.